Y bien, es momento de la entrevista. Esta mañana se encuentra con nosotros el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente García, y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El economista, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días. Me pongo a sus órdenes. Es un gusto tenerlo aquí. Por favor, para que nos comente, ¿no? Para poder empezar con esta situación. ¿Cuál es la situación de las regiones luego de pasados los años de la pandemia? Y particularmente en la región del Cusco. Se sabe que la pandemia ha afectado mucho en el tema sanitario, en el tema económico. Ha mostrado y ha destapado el problema estructural que vive nuestro país en términos de acceso a servicios de salud, educación, de conectividad, y eso implica mejorar la capacidad de respuesta en estos sectores. Así que hemos visto por conveniente hacer intervenciones en, digamos, proyectos de salud, de educación, de conectividad vial y, obviamente, conectividad virtual. Perfecto. Entonces, coménteme también en ese sentido. Usted hace poco, justamente, ha planteado implementar una verdadera descentralización fiscal. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Sí, lo hemos planteado en tres elementos. Uno de ellos es que tiene que haber eficiencia en el gasto público. ¿Y cuáles son esos determinantes de la eficiencia en el gasto público? Son justamente estas condicionantes estructurales que tienen nuestras economías. Se dice que a mayor ingreso, a mayor tamaño de población, a menor pobreza, a menores brechas, hay mejor capacidad de eficiencia en gasto. Pero es ahí donde hay que trabajar para cerrar las brechas existentes hoy de acceso a saneamiento básico, las brechas en el sector agrario, en el sector rural, y, obviamente, las brechas en el sector salud y educación. Un segundo elemento que hemos planteado es la lucha frontal contra la corrupción, que entendemos que es un flagelo que nos está, digamos, haciendo daño en los sistemas políticos y, obviamente, en las gestiones dentro de los gobiernos regionales. Y por eso se plantea una reestructuración organizativa para que los gobiernos regionales puedan responder a los desafíos que plantea hoy la administración pública, cómo ser más versátiles en procedimientos, cómo generar una automatización y gobierno abierto que permita consolidar un proceso que lo hemos iniciado, pero que, obviamente, dado que la corrupción está enquistada en todo el aparato público e incluso en el sector privado, necesitamos un cambio cultural, educativo, pero también propuestas de modernización en la gestión que luche contra la corrupción. Y para ello se plantean algunas agencias de desarrollo, espacios de participación ciudadana, que transparente y maneje, digamos, con mayor eficiencia, con mayor participación a algunos proyectos, a algunas gestiones que se hacen desde el gobierno regional. Y, finalmente, un tercer elemento que hemos planteado es la capacidad fiscal. Es hora de pensar en que los gobiernos regionales, así como los gobiernos locales, podamos lograr, digamos, mejorar e incrementar nuestros ingresos, ser capaces de recaudar ingresos para que eso pueda permitir que la misma población, el mismo funcionario público, se apropie de todo lo que se está ejecutando dentro de los gobiernos regionales. Entonces, son tres elementos para resumir. Eficiencia en gasto, lucha contra la corrupción y capacidad fiscal. Son puntos muy importantes que, sin duda, se deben de tomar en cuenta. Ahora le pregunto, la semana pasada se realizó en Piura la quinta cumbre de la descentralización organizada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Cuáles fueron las conclusiones más importantes de este evento? Bueno, la agenda descentralista implica, pues, trabajar un proceso en el cual atendamos de manera transversal una reforma institucional en el país importante que haga que los gobiernos regionales y las futuras autoridades puedan heredar gobiernos y estructuras cada vez más organizadas. Eso para nosotros es importante nuevamente, repito, porque nos va a permitir que los aparatos, los recursos humanos dentro de los gobiernos regionales puedan atender con la misma capacidad de lo que hoy se atiende en distintas regiones y sobre todo en Lima. Equiparar el tema, digamos, de las retribuciones y remuneraciones en el sector público para nosotros es trascendental. Y en el sector salud, por ejemplo, necesitamos que todo lo que era la atención al COVID pase a una atención regular a partir de ahora, que todo ese presupuesto siga en las regiones y podamos dar un salto importante de atención y acceso a servicios de calidad en salud y lo propio en educación. Mientras tanto, los gobiernos regionales hoy día nos configuramos como uno de los motores para impulsar la inversión pública y tenemos muchos de los proyectos de inversión que por más de que el gobierno nacional intervenga, siempre va a conversar con nosotros. Por tanto, la descentralización implica transferir algunas funciones y terminar por consolidar, digamos, las competencias en determinados programas del mismo gobierno, llámese PRONIS, PRONIET. Ahí la construcción de hospitales grandes que lo siga haciendo el gobierno nacional, mientras que la construcción de centros de salud más pequeños del primer nivel de atención y del nivel dos de atención lo hagamos los gobiernos regionales. Esas son, digamos, algunas características que debe deprimar también el sector agrario con todos sus programas que deben de ser transferidos a los gobiernos regionales y en el sector de saneamiento básico que tienen proyectos, por ejemplo, de saneamiento básico rural que tranquilamente ni siquiera los gobiernos regionales debíamos de ejecutar esas obras sino los gobiernos locales. Entonces, hay un desafío sobre el cual tenemos que comprometernos siempre en la lucha frontal contra la corrupción que implica impulsar oficinas de integridad pública, darles mucho más tareas a la integridad pública y a la posibilidad de convocar participación ciudadana. No hay otra forma de gobernar una región si es que no se convoca a la ciudadanía, a los colegios profesionales, al sector privado, a la academia, si queremos realmente hacer un gobierno descentralista y que permita desarrollo para nuestras regiones. Exacto. Usted ha tocado temas muy importantes para poder finalizar, por favor. Si bien esto depende de cada región en general, entonces, ¿cómo heredarán las próximas autoridades? Como usted sabe, se vienen las elecciones regionales ya este octubre, ¿no? En octubre y también en noviembre próximo. Esperemos, digamos, dejar una gestión mucho más ordenada y más organizada. Estamos dejando proyectos de inversión, hablo particularmente de Cusco, por cerca de 5 mil millones de soles de inversión en perfiles y en estudiantes técnicos, cosa que no heredamos. Y la idea ahora es que haya cierta continuidad en determinadas políticas. Cuando hemos hablado de descentralización, hablamos de gobernanza territorial y eso implica que una participación en un modelo, en una estrategia de gestión con la participación de las autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado, etcétera, que nosotros le hemos denominado a esa estrategia, el TINCUI, podamos garantizar que se sigan promoviendo inversiones de mediano y largo plazo, que se sigan cerrando brechas en el plazo y en la coyuntura específica, pero al mismo tiempo que las autoridades ahora tengan proyectos de inversión, que tengan programas para ejecutar y atender, digamos, el gasto corriente que es la política pública regional en términos, como repito, de salud, trabajo, educación, transportes y comunicaciones, atención al cambio climático con la posibilidad de ejecutar proyectos que almacenen agua, siembra y cosecha y que permitan luego con ello generar proyectos multiuso en agua potable, que es la principal brecha que hay que cerrar en riego productivo y obviamente en generación de energía. Perfecto, muchísimas gracias, es un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias, siempre a sus órdenes. Gracias a usted. Bien, hemos conversado con el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente. Es momento de ir a una pausa y retornamos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina